Bien bien, salgamos al siguiente personaje, al chico, ya saben cual chico de cual hablo, no? Ustedes ya saben quien es su compañero en Dan Dan Dan, Dan Dan Dan, vamos a hacer primero, así como hice con ella, el cabello, que sobresale aquí? Y este cabello va a tener que una ondulación hacia acá, una inclinación hacia ese punto, donde sería así el copetillo, el gallito, miren, tiene como unos gallitos. Andas Baja Ahí está Tiene caballo de jícara Sí, es caballo de jícara Ahí queda ese Paja La oreja Igual Muy bien Tiene gafas Ahí está Y aquí vamos a hacer los círculos A ver ¿Qué tanto? Como por acá Ahí sí Muy bien Esta parte que va en la nariz También acá Ahí está el otro círculo Nariz Boca Si, si, si En su primera versión La versión La versión otaku Esa es la versión otaku Y como tú comprenderás Tú en la escuela Ahora, si sube su núcleo No digas No digas Tan rápido Yo creo que por aquí Necesita un poquito más de De cabello Por este lado Por este lado Listo Ya, creo que ya acabamos Exactamente Sí Está sencillo La versión nerd La versión nerd Ándale, te puedes dibujar tú En tu estilo Siendo el personaje Y puedes interactuar con Momo Te imaginarás, ¿no? Ya te imaginarás Listo, mis amigos Por de ellos Sí, yo creo que ya con esto Te remarco Ahí queda Ahí queda Sombrita Sombrita Canta con la luz Se fue muy rápido Listo No me dio tiempo Ahí está Por de ellos Listo, miren Por de ellos Ahí está Ocarón De Dan De Dan Da Dan Comenta, compártelo Y duele Muchos diques Bien, ahora Remarquemos Ahora primero Por el interior ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Voy a quan . Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Qué tal? Así. Ahora remarquemos por afuera. Ahí les va. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Se fue la luz, no diga. ¿Qué tal? Se fue la luz, no diga. 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 Se fue la luz, no diga.